Hola que tal mi gente, esta es mi versión de Ojalá Me perdonan, no me sé tan bien la letra, apenas la escribí Púchenla No me cansé que los dos estemos peleando Siempre trato de arreglar la cosa pero tú no lo ves Te llamo y te insisto en que no aguanto Dime que tengo que hacer para yo volverte a ver Ojalá y me diga que esto termina ¿Por qué? Hoy ya no quiero más contigo, mi princesa peleada Dice Muchos nos amamos, momentos pasamos y queso contigo Que duro en el pasado, regalo sorpresas que no nos olvidan La acogida de mami, te amo aplastados Pues así el amor, siempre da lo mejor Siempre hay desilusión Ojalá y te arrepientas de todo lo malo Baby que tú a mí me decías Que me ibas a apoyar, que me ibas a aconsejar Pero fueron palabras perdidas Ahora verte a mí ya me da igual Papá Dios te cuidará Escucha esto, nena Baby, te amo hasta el final Mi gente, siempre deseándole que viene a aquella persona que tanto queremos Pase lo que pase Sin rencores ni envidios Muchas gracias